Pues lo están viendo, estamos en plena campaña de verano... ...por parte del Centro Comercial Abierto de Cádiz... ...y aquí en el centro de la ciudad de la calle San Francisco número 14... ...vamos a visitar un comercio que lleva ya cinco añitos abierto... ...el vestidor de Marta, vamos a conocer a su propietaria Maripaz... ...vengan conmigo. Hola Maripaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en el vestidor de Marta, aunque tú eres Maripaz... ...sí, yo soy Maripaz... ...pero no se llama Marta por ti evidentemente, a ver, cuéntame... Pues mira, el vestidor de Marta se puso el nombre así por mi niña... ...porque mi niña se llamaba Marta... ...y entonces decidimos poner el vestidor de Marta... O sea que dependiendo la edad de tu hija sí llevas abierta la tienda, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, vamos a hacer en octubre cinco añitos... ...que es lo que mi hija cumple en agosto. Cinco añitos, bueno, en la calle San Francisco número... Catorce. Número catorce, bueno, ¿quién no conoce el vestidor de Marta? Todo el mundo que pasa por aquí es popular en esta calle... ...y sobre todo porque tiene cosas que a todas nos gusta llevar en algún momento del año. Ahora estamos en verano, evidentemente, aquí podemos encontrar diferentes tallas, colores, gustos... ...cuéntame, Marta. ¡Uy, Marta! ¡La madre de Marta! ¡La madre de Marta! Pues mira, la verdad que nosotros trabajamos desde la talla 38 hasta la talla 54... ...trabajamos todo tipo de talla, ¿vale? ...y para todo tipo de clientes, tanto jovencita como un poquito más mayor, un poco de variedad de todo... ...y la verdad que, bueno, se vende todo, vestiditos, monos, complementos... ...la verdad que un poquito de variedad. Bueno, si empezamos por ahí, cuéntame un poquito para que la gente se anime a venir, que insistimos... ...aquí se trata de dar, pues, Cadida, el comercio local, ¿no? Claro. ...que hay que venir a comprar al centro de Cádiz. Pues mira, a ver, tenemos estos monitos fresquitos para la playa, así cortitos, la verdad que son muy monos, muy cómodos. ¿Y qué tela es? Porque se ve como muy... Sí, es como un tipo así de algodón, una tela fresquita, ¿vale? Tenemos pantalancitos fresquitos así también. Esto se lo puede poner una mujer de cualquier edad. Claro, de cualquier edad, evidentemente. Porque los lunares siempre se llevan. Y bueno, tenemos de todo, se han enseñado mucho los chalequitos. Y el malva, el color lilita, clarito, es la sensación. Igual que los kimonos, que también se llevan mucho. La ropa la eliges tú y te preocupas. ¿Has visto estos cinco años que llevas aquí cómo ha evolucionado el tema de la moda? Cuéntame un poquito cómo ha sido. Sí, pues mira, la ropa la elijo yo, depende de la clientela. Nosotros ya tenemos nuestros clientes de muchos años, ¿vale? Porque ya antes trabajaba en otra tienda. Entonces, claro, he mantenido siempre a mi clientela. Y bueno, yo voy, cuando voy a comprar, pienso en todas mis clientes. Digo, esto para tal, esto para tal. Y entonces, claro, siempre, casi siempre aceptamos. Eso no ocurre en ninguna franquicia, en ninguna tienda de centro comercial. Aquí ella se preocupa de pensar con nombres y apellidos en sus clientas, que eso es muy importante. Sí, eso es lo más importante. Bueno, sigue enseñándome cositas, porque aquí, bueno, los lunares me encantan. Mira, ve las falditas, que también se llevan muchos de puntitos. Vale, tipo así. Por ejemplo, vestiditos así en playeros, que ahora se llevan mucho para playitas. Los crochets, que quedan buenísimos. Esto es súper bonito. Bueno, tenéis de todo, desde camisetas para la playa, hasta para salir. Esto te lo puedes poner en la mañana. Claro, para el chiquitito, queda buenísimo también. Con un gorrito te pones esto. Te pones el gorrito y vamos divinos. Incluso con un vaquero te lo puedes poner también. Sí, con un vaquerito, un short, queda muy bueno también. Maravilloso, estupendo. Sí. Y ya después también tenemos, sí, blusitas así diferentes. Te haces el nudito, son cortitas. Trabajamos la manguita, aunque sea verano, porque hay mucha gente que para el tema del sol y demás, le gusta lo que es la manguita. ¿Cómo ha sido este año? Ha sido un poquito duro, por no decir mucho. Bueno, ha sido un poquito duro. Y os vais reponiendo, pero la gente se ha animado otra vez a venir a comprar. Sí, se anima y bueno, la clientelita siempre ayudando para que sigamos adelante. Lo has notado, ¿no? Que la gente sigue siendo fiel. Se ha notado ahora más que nunca. También hay que darle buen servicio para que el cliente, pues... Facilidades, que si no tiene alguna talla la pide. Claro. Si le gusta algo, pues tú estás aquí para recoger ideas de todo el mundo, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante, escuchar al cliente, porque al final es lo que el cliente quiere. Bueno, si nos venimos por aquí, bueno, allí tenemos... Me llama la atención también el vestidito del maniquí, que también es muy para cualquier hora del día, como yo digo. Y tenéis... Los complementos, ¿ves? Los collares también. Sí, eso es una última tendencia también, el doradito. Y allí en el fondo tienes todos los vestidos largos. Los vestidos largos, porque es lo que ahora más se venden, los vestidos largos. Y me comentabas que los pañuelos los tienes todo el año. Sí, nosotros todo el año, porque los pañuelos los piden muchísimo. Los cinturones... Los vengas aquí a cortequitos y por la noche puedes echar un pañuelito. Los cinturones que son elásticos, que es para cualquier tallita. Uy, este me encanta el negro, ¿eh? Sí. El blanco es negro, que también es un... Es clínico y la verdad que se ve muy bien. Y muy importante el elástico, porque la que tenga un poquito más de talla, pues también se lo puedes poner. Es muy cómodo. Sí. Y dura mucho tiempo, eso tiene... Son cosas duraderas, ¿verdad? Y que no pasan de moda. Son buen precio, pero están bien. Bueno, eso es importante. Calidad, precio... Sí, nosotros lo más caro que podemos tener es 20, 25 euros, quitando algún vestidito que sea de seda. Que, hombre, pues en la seda siempre es más caro. Se eleva el precio. Pero aquí todo lo que tenemos... Vechiritos de 17,90, 19,90, 15,90. Bueno, estos que son también... Estas vechiritas preciosas. Que son muy monos, muy fresquitos, sobre todo en las chelas, que es muy importante que sean fresquitas. Este es muy bonito, sí. Tipo así también, que se lleva mucho. Este también para cualquier edad. Claro, para todo. Desde chica joven hasta más señora. Un poquito más mayor, claro. Ve, que son los que yo llevo puestos, que estos se venden muy bien. Este es de los vestidos que más se venden. Este es muy bonito. Lo tienes de muchísimos colores. Este, por si alguien lo quiere más tapado también por arriba. Esa, los camiseros, ¿ves? Con manguita, que muchas piden manguita. Queremos la manguita. Muy bonito. Bueno, aquí tenemos otro con manga también, que me encanta. Son colores muy suavitos. Sí. Bueno, el vestido largo es la sensación. Nosotras vamos a la moda. Sí, de largo. Completamente. El algodón también muy... Sí, el punto de licra se vende mucho. La licra. El algodón es lo que más piden. Bueno, y ese conjunto, qué gracioso. Me gusta muchísimo. Ese conjunto es súper virginal. Es muy bonito. También, las chicas jóvenes, ¿qué tal? Sí. ¿Entran aquí? Sí. Sí, ¿no? Claro. Bueno, y ahí tenéis también un montón de complementos. ¿Esto te lo hace? ¿Lo compras tú? Sí, estos son hechos a mano, ¿vale? Esos complementos son hechos a mano. Lo que pasa es que, claro, de... Digamos, desde el virus para acá, pues ha habido menos boda y demás. Menos demanda. Entonces, lo hemos dejado ahí. Y, pero bueno, que el cuantito ya pase todo, que volverán a traer Pamela. Eso te voy a comentar porque mucha gente que trabaja en esto del textil ha tenido que cambiar también la tendencia. Si antes vendía ropa de fiesta, de bodas, de comuniones, ha tenido que cambiar radicalmente el estilismo. Y se dedica, pues, a la ropa del día a día. ¿Cómo has notado tú esto? Más deportiva. Más deportiva. El calzado también ha cambiado mucho. También todo, todo. Más deportivo. Este año... Incluso para las bodas y para las fiestas también se ha relajado mucho la moda. Pero no para mal, sino al contrario, se ha hecho más cómoda. Sí, se ha hecho más cómoda. Exacto. Y lo habéis notado. Sí, muchísimo, claro. ¿Qué esperáis para el año que viene, Maripa? Pues nada, que todo vuelva a ser como era. Y que despertemos de hecho ese año ya. Que haya muchos eventos, muchas fiestas donde ir, encuentros, cenas para poder ponerse guapa. Pero bueno, que nos quita esto que nos compremos ropita para el día a día. Sí, claro que sí. Bueno, pues una recomendación para acabar el reportaje, Maripa, que la gente venga aquí a comprar al centro de Cádiz, ¿no? Claro, todo el comercio igual, por supuesto. Súper importante. Que mucho cariño y sobre todo, pues, que tú estás en todo y pensando en cada una de las clientas. En cada una de mis clientas, vamos. Eso es algo que es un punto a tu favor, muy importante. Y luego siempre estamos en contacto por vía WhatsApp, para el tema de los pedidos, cuando hago los directos, ellas me ven. Guárdame eso, guárdame eso, que eso es un trato muy cercano al cliente, que es lo que al cliente me gusta. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por venir. Y muchísima suerte, otros cinco años más y otros cinco que tu hija ven aquí ya mayor y diga, vaya a mi negocio, monto mi madre. Y algún directo, hasta conmigo. Pues enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Carolina, que lleva tres años aquí argentando este local Bueno, no estás sola, ¿eh? Aquí son dos personas, luego hablaremos con él, con Carlos Pero vamos a comenzar contigo, Carolina Porque, bueno, como tú bien dices Dentro de poquito, pues te vas a ausentar Y él será la cara visible Y aquí tenemos que salir todos porque esto lleva detrás Muchísimo esfuerzo y mucho trabajo Me has comentado un poco tu historia Estudiaste turismo Vienes de Barcelona, bueno, ¿cómo empezó todo? Pues realmente En Cádiz sí que Cuando volví Pues todos los trabajos eran en comercio Eran en tienda Entonces manejar una tienda, no la había hecho antes Pero sí que tenía Esa experiencia Y, bueno, yo era clienta Asiuda de Rafael, que llevaba aquí 30 años En la otra tienda de los callejones Y me cogió Que en ese momento estaba en paro Y cuando él dijo que se jubilaba Yo pensé, ostras, ¿ahora dónde voy a comprar tela? Y sin embargo, mira Se alinearon los astros Y tuve la oportunidad en mis manos Y la verdad es que me podía tanto la ilusión Y me gustan tanto las telas La costura, las manualidades desde pequeña Que no me lo pensé dos veces Es difícil Pero bueno, aquí estoy Y espero que por muchos años Y con pandemia incluida, ¿eh? De por medio Que eso ha sido un mazazo para todos No me canso de decirlo Porque además, después de todo esto Hay que seguir apostando por el comercio local Estáis aquí en los callejones Una zona céntrica de Cádiz El casco histórico junto al mercado Por aquí pasa mucha gente Mucho turismo ¿Cómo han sido estos tres años, Carolina? Hombre, yo jugaba con ventaja Porque yo realmente al coger el traspaso de Rafael En cierta manera me quedé con la clientela También es verdad que la clientela aquí es estupenda Lo tengo que decir Me aceptó desde el primer momento Rafael me dio la mano Me ayudó desde el primer momento también A manejarme con las telas Con la gente, todo, ¿no? Entonces yo ahí jugaba con ventaja Pero sí es cierto que el tema pandemia Ha sido empezar otra vez de cero Tanto económicamente Como el ciclo del año Porque realmente ya no se vende lo mismo Que se vendía antes No hay fiestas No hay celebraciones ni Semana Santa La gente se ha contenido mucho también Para comprar Sí que es verdad Que el boom de las mascarillas de tela Eso sí nos salvó a nosotros Cuando pudimos salir en mayo Que nos abrieron las puertas Ahí tuvimos que hacer una buena inversión Sobre todo el material nuevo Que no teníamos en la tienda Porque nosotros Las tejidos hidrófugos La TNT Era algo que no trabajábamos Y de pronto Tuvimos que hacer Desde cero Tuvimos que hacer una inversión grande Pero sí que es verdad Que el boom de las mascarillas Nos viene muy bien Y además son cosas que han venido Para quedarse Sí, por ahora Imaginamos Por ahora sí Esperemos que no tarde mucho en irse Porque la verdad es que Prefiero Siempre lo digo Prefiero volver a vender Casnavale Prefiero volver a vender Flamenca Vender No lo sé Hasta los disfraces De los niños de fin de curso Se echan de menos Bueno, porque claro Ahora me vas a contar Aquí vemos telas de todo tipo En todos los colores Pero hay que Hay que investigar Bucear por la tienda Y que tenéis de especial Aquí en Plumetti Porque claro A mí hablas de carnavales De flamenca De disfraces De... Bueno, cuéntame Que tenéis de especial Hombre, yo Tengo que ser sincera Llevamos poco tiempo Y con lo que estamos hablando De la pandemia El estocaje No es A lo mejor El que me gustaría Pero bueno En tres años No está más Yo creo que lo mejor Que tenemos Es el trato personalizado Es decir Nos decidimos Porque la gente Se lleve exactamente Lo que necesita Estamos muy pendientes De cada persona Que llega Y sí que vamos Incluyendo Poco a poco Pues nuevos tejidos En carnavales Sí Que bueno Somos un poquito Más atiendas De referencia En eso Por vivir donde vivimos Que estamos aquí En la viña Y entonces Sí, en carnavales Un poquito más Que nos subimos Lo que pasa Es que ahora Pues bueno Poco te puedo presentar De carnavales Si Dios quiere Este año Sí que se volverá Pero ahora Básicamente Todo era Algodones Algodones Para mascarillas También Últimamente Se estaba aficionando Muchísima gente A las cosas Hechas a mano A la costura Hay un boom También de coser De aprender a coser Pero la costura Dedicada a lo que es La decoración Porque como tampoco Salíamos mucho Entonces lo que es La confección Está todo parado De hecho en fábricas En todos sitios Estaba como todo muy parado Ahora ya parece Que empiezan otra vez Las celebraciones Familiares Pues empieza a salir Más a la calle Sencillamente el día a día Que es que antes Estábamos en casa Sí Pero sí que es verdad Que he descubierto Una nueva clientela Gente que se ha quedado En su casa Que le ha dado por coser Y entonces pues está Descubre Se ha comprado Su primera máquina De costura Y entonces es divertido Y para aprender a coser Oye pues Hay que comprar telas Experimentar Hacer cosas Lo que dices Cosas de casa También Aquí tenéis para Cortinas Manteles Me imagino que tenéis de todo Capicería Todo También incluso Hay un sector Que le gusta mucho El tema religioso Y entonces tiene Imágenes en casa Y ese Aunque parezca que no También es un sector Que se ha movido Mucho últimamente Porque como necesitan Mucha dedicación A la hora de Hacer Cada salla Cada manto Pues te has quedado En casa Has tenido más tiempo Y es que Ha florecido La creatividad De cada uno Sí que La creatividad Que está muy relacionada Con las telas Bueno aquí tenéis de todo Bueno tenéis aquí Incluso Algunos modelos Hechos con las telas Para hacernos una idea ¿No? Sí Y bueno Tengo la suerte De que me lo ha vestido Davila 2 Que es el que Se encarga Siempre de decorar Más la tienda Y en este caso Pues no le ha importado Hacer estos dos modelitos Con retales de tela Si los veis Está todo planteado Por encima Sí, sí, sí Pero te da una idea De lo que podemos hacer Con cualquier tipo de tela Bueno ahí estamos viendo ya Algo brillante Que nos llama la atención Porque bueno Decimos Ay Dios mío Que este año Si podamos disfrutar Del carnaval Sí, carnaval Y sobre todo Se apetece mucho Los colores El brillo Porque durante un tiempo Ha sido solo Y exclusivamente En mascarilla Algodón Hidrofuguera Todo como muy centrado En el tema pandemia Y en el hogar Eso sí Aquí tenéis una mesa Donde tenéis retales Que esto no puede faltar En la tienda de telas Que aquí todo queda en casa El mueble me lo ha hecho mi padre Aquí todos los muebles Que veis todos Un poco Todos lo hacemos nosotros La verdad De momento Bueno eso es bueno Sí Esto en casa Fabricado por vosotros mismos Y bueno Estas telas por ejemplo Que son lisas ¿Para qué se pueden utilizar? Bueno esta es la típica Buena, bonita, barata Para que lo entendamos Es el stretch Es una tela 100% sintética Y esa en principio Pues es un poco La que se suele utilizar Sobre todo De cara a los disfraces Para el traqueteo Y toda la historia Una tela de batalleo Digamos Que no se arruga Exacto Se puede pintar También tela utilizan mucho En las recreaciones medievales Para hacer los tabardos Porque soporta muy bien La pintura acrílica Ajá Estupendo ¿Cuál es la tela Que más has vendido Que vendes normalmente? ¿Qué es el tipo de tejido Que venden buscando la gente? El algodón Telas para niños Por ejemplo también Las telas de Bueno ya te digo Las telas tipo mascarilla Las telas de password Que antes tampoco teníamos Y el password también Se ha manejado mucho Estos tiempos Pero sobre todo Yo creo que ahora En épocas de Cambio De decoración La loneta estampada ¿Qué es? ¿Me la enseñas? Todas estas de aquí Mira A ver Las tenemos por lo mismo Mira ¿Ves? Este es un modelo ¿Vale? Y entonces tienes Todas estas de aquí Qué bonita Esta que además ¿Ves? Y esto Carolina ¿Para qué se puede utilizar? Porque la loneta Está relacionada Con el hogar Con las cortinas ¿No? Pues mira Se puede utilizar Para ropa Para ropa también Para ropa también Se llevan De hecho El bichy De cuadros grandes Que eso Este año Algo que se lleva muchísimo También hay quien se la lleva Y se ha hecho una chaqueta Para ropa sería falda Serían montada un chaleco Así de época de verano Pero Desde tapizar Una silla Hacer cojines Cortinas Hasta bolsos Que ahora Se llevan muchísimo Los bolsos de tela Están en tendencia Tanto para hacer la compra Como para llevarlo Para salir Y hay mucha gente Que está empezando Su proyecto Personal De confección A través de los bolsos de tela Y hay diseños Muy bonitos Esta es preciosa Me encanta Además muy Vegetal todo ¿No? Esta es un halpa Preciosa Esta se puede utilizar Para tapizar un sillón Para un bolso Para cojines Sí Para una falda Que a mí Incluso A veces Bueno a mí Las telas Siempre me han gustado Tanto Que hay algunas Que ni siquiera las trabajo Sino que simplemente Las pongo Mira y por ejemplo Tenemos Ahora vamos a ver Un cuadro Claro Eso también Bueno Se me ocurren mil cosas Para hacer Incluso para decorar Un cuarto infantil Por ejemplo Esta sobre todo Para temas cojines Y colchas infantiles Vamos a ver Que lo ve la gente Que aquí Tenemos de todo Mira que bonita Preciosa Esta de Para colchas Preciosa Queda chulísima La verdad Luego Claro Las de cocina Que siempre Los muebles De manpochería Que llevan abajo Tienen que llevar abajo Lo que es la cortinita Y aquí pueden encontrar Un poquito de todo Bueno y esta parte de aquí Que Cuéntame un poquito Bueno desde terciopelos Claro El raso Fantasía Fantasía Y luego también Aquella que se utiliza La parte fantasía Esto ya es más Algodón básico Infantil Vale Bueno infantil Que se puede utilizar Para blusas Que se lleva muchísimo También De todos los colores Este es el famoso El plumetti El plumetti Que lo sepan ustedes Que este es el plumetti Plumetti de algodón En concreto Porque plumetti Hay varios tipos Plumetti de algodón Preciosa Que bueno De ahí viene el nombre De la tienda Como es una de De las telas Que a mí más me han gustado Para utilizarlo En mi costura En mis vestidos Y eso Pues de ahí viene Que le pusiera A la tienda plumetti Y ves Ahí tienes los chul También Que en carnavales También se utiliza mucho El tema de la decoración De las mesas De comuniones Se utiliza también Mucho tour El popelin También es una tela De toda la vida Y que se utiliza Para muchísimas costuras ¿No? Sí que se echan falta Por ejemplo Los popelines De flamenca Claro Los popelines Tengo Ahora tengo poco La verdad Algún lunar Alguna raya Pero de lo que es De flamenca Así de flores Y tal Este es el clásico Popelin Claro ¿Y has trabajado La tela de flamenca Con elástico? Que también se ve Con licra Sí El elástico Lo que pasa Es que Sí que al empezar Se hacía a través De catálogo O sea yo traía Las muestras Y quien necesitaba La tela Pues me decía Cuántos metros Y funcionaba A base de catálogo Mi intención Antes de la pandemia Era empezar ya A trabajarlo A traerlo Sí A invertir en cierto tipo De telas nuevas Pero no las hidrófugas Yo estaba esperando Eso ha sido Un contratiempo Sí La verdad que sí Pero yo empezaba Eso a traer Un poquito más De telas de flamenca Un poquito más De blondas De encaje Unas telas Un poquito más ricas También Bueno aquí tenemos Un poquito Una pequeña muestra De todo Que se te puede encargar Alguna tela Tienes catálogos O ya vas trayendo Tú poco a poco Ahora mismo Es que lo que pasa Que la fábrica A raíz de la pandemia Y todo Estaba todo el mundo Como pollo sin cabeza Esperando acontecimientos Sí Había un problema Si tú le decías Al cliente No te preocupes Yo te traigo una tela Y en dos días La tenías prevista ya Y la tenías ya En tienda Ahora no te puedes arriesgar Entonces sería Una mala atención Al público Yo prefiero decirte Oye mira No la tengo en este momento Y si te urge No Lo siento Pero yo no te la puedo encontrar Porque es que Desafortunadamente Por eso te decía Que es empezar otra vez De cero Porque todo eso Ha cambiado ahora Entonces ahora Ahora es todo Bajo demanda Ahora es todo Pero incluso De nosotros A cara de fábrica O sea que No es como antes Que tú tienes el catálogo Tú decías Tanto, tanto, tanto Ahora es distinto Ahora A día de hoy Espero que eso también cambie Irá cambiando Bueno vamos a terminar De recorrer Un poquito La tienda Para ver todos Bueno esto me recuerda Mucho a la moda infantil Sí Es típica Típico piqué Es un clásico Una tela preciosa Preciosa Que también se puede utilizar Para otras cosas Pero bueno Antiguamente Se utilizaba también mucho El piqué En la confección Pero sí que es verdad Que hoy en día Yo creo que por falta De tiempo Por no planchar Tenemos menos tiempo Y preferimos A lo mejor tejidos Mira por ejemplo Como este Que es el screw ¿Vale? Que es un tejido También de algodón Pero No necesita planchado Entonces Esto no necesita planchado Es espectacular Es muy fresquito Es un tejido Que siempre se ha utilizado Más en lo que es La sastrería inglesa Lo que pasa Que este año Como se lleva tantísimo El bichí Pues empecé a Y es el mismo El mismo tejido ¿No? Sí, sí, sí Este sí vuelve a ser plumetis Pero este Lo traje En principio Es por eso mismo Porque El bichí Al contener algodón Siempre un tejido De algodón Se te va a rubar Entonces este Sin embargo La trama es un poco Como una bambula Si ves tiene Así como la rubita Que caracteriza Esto para lavarlo Por ejemplo ¿Hay algún problema De que encoja? Porque la bambula Por ejemplo Hay que dejarlo O pasarle un vapor O algo Para que vuelva A su cuerpo Como digo yo ¿No? No, no No tiene ningún problema De hecho Muchas veces Cuando se trata De confección Y eso Siempre pienso También un poco En lo que me suele gustar A mí Que sea fácil De lavar Sea fácil De planchar ¿Sabes? Que no sea un tejido Porque hombre Esto sí Esto ya es algodón Esto ya sí tiene Pero claro Esto sería más bien Para camisa Para ropita de bebé Pelelito Entonces esto sí Que requiere a lo mejor A la hora de lavarlo Que sea menos de 30 grados A 30 o menos de 30 grados El planchado Pues hombre Tampoco te No es demasiado rugoso Y ahí tienes más pique Bueno Me llama muchísimo la atención Que me encanta esa tela Que también es fabulosa Para tapizar Para mantel Para mochilitas Para bolsos Para cojines Muchas veces Es difícil de encontrar Aquí ya saben ustedes Que lo tienen Pues esta a nosotros Es casi Va a ser igual Que con el Con el estampado militar Es un clásico Ya vuestro La de los planetas La de los planetas Que hemos visto antes Sí que es más atípica Esa es una colección Que sale Y a lo mejor Ya no se repite Pero esta es que Es lo que tú dices Es muy buena Se vende muy bien Para bolsos Mochilas Incluso para funda de tablet Sí tiene mucha utilidad Para funda de las tablets Se hacen muchas cosas En tela Parece que no Pero se hacen muchas Más cosas en tela Que vemos habitualmente Y aquí que tenemos Bueno esto Es lo que hablabas antes Que es como más serio Más nos recuerda Al mudo cofrade Por decirlo de alguna manera Sí sí Es que es eso Es que realmente Este por ejemplo Es un damasco de colgadura Vale Que bueno Sabes la decoración Que se hace de los balcones Cuando llega el corpus O alguna celebración Así solemne De procesiones Y esto sí que Empezamos a trabajarlo También este año Este color Este color Y este color Y nos permitimos El lujo De bueno De introducirlo Porque sí que se ha estado vendiendo Sí que ha sido algo Que la gente nos ha pedido Y todo esto Son visillos Cortinas Ya he hecho Visillos Los visillos básicos Que no pueden faltar Tenemos La categoría Antivecino Y por qué Antivecino Pues mira Esto es porque Esta es fabulosa La gente Tiene mucho arte Y ellos mismos Ya te explican Lo que necesitan Y además Que le ponen El nombre preciso Sin complicarse Oye mira Necesito una cortina Antivecino Suficientemente opaca Para que el vecino No me vean Pero que me trae la luz Que no esté oscura Y esta es ideal Esta es perfecta Es preciosa Pero vamos Que son ellos mismos Los que me la han catalogado Ya luego bueno Pues van cambiando Esta también es básica De la tienda Y los estampados Pues ya depende De la colección Sí que hay una cosa Que al ser un estocaje pequeño O al ser también La tienda limitada Vamos a mostrar esta Que me gusta Lo que son los estampados No los suelo repetir Eso sí que Sí que cuando a alguien Le gusta una loneta estampada O un visillo estampado O sea que tenemos Moda exclusiva Encima Limitada Limitada Por tiempo limitado Que lo que tienen en su casa Aquí no es No vamos a nombrar Multinacionales Pero aquí es Sí, sí, sí No, eso sí es cierto Eso sí es cierto Ahí Bueno es lo que tiene La concepción también Esto también es muy bonita Vamos a enseñarla Yo lo estoy enseñando todo Porque creo que A la gente le va a gustar ver Pues Lo que tiene Mira esta va Haciendo ¿Ves? Ajá Una línea Además son tejidos De 2,80 De 3 metros Que también Aquí en el centro En el casco antiguo Son balcones muy altos Entonces hay que tener en cuenta Que muchas veces Las cortinas Que ya vienen hechas ¿Vale? No encajan con las medidas De un balcón O de una De una ventana Del casco antiguo Pues sí Pues Ha sido un placer Estar aquí Viendo estas telas Ahora vamos a hablar Un poquito con Carlos Aunque ya te has llevado Tú toda la parte De la entrevista Lo siento Vamos a saludarlo Y que nos cuente Bueno sus impresiones Que él también se tiene que quedar Al cargo de la tienda En breve Cuando ella pues De a luz Y todo eso Pues que él va a ser La cara visible Vamos a hablar con Carlos Hola, buenas tardes Bueno Ella nos ha contado Vuestra historia La ha explicado súper bien Ella es la jefa Y dueña De Plumet y de las creativas Bueno pero que tú también Tienes mucho que decir aquí Sí bueno Hemos participado un poquito Pero ella es La cara visible Y la que lleva esto para adelante Y bueno ¿Cómo han sido Estos años de negocio? ¿Cómo lo ves tú De cara al futuro? Porque a ella se le ve Muy ilusionada Y tiene una clientela Que es importante Y el auge de la costura Yo creo que entusiasma No pensar que pueda haber Sí La verdad que sí Que estos tres años Los primeros Fueron un arranque De inexperiencia Por así decirlo Con la ayuda Eso sí De Rafael Y nada Y investigando Y conociendo Y poco a poco avanzando Cada vez con más cositas ¿Es la primera vez Que tú te enfrentas Al mundo de las telas? Porque tú no te dedicabas A esto No Yo trabajaba en aeronáutica Ajá Y con la bajada De lo que ha habido ahora Con la pandemia Y demás Pues mira Ha venido el embarazo Y hemos apostado Por estar aquí los dos Y para ir A ver si podemos Manteniendo esto Bueno Un negocio familiar Y que dure mucho tiempo Sí Yo ahora mismo Soy el chico de práctica Contratado Pero soy el chico de práctica Y ahora que me va enseñando Y es un mundo por descubrir Sí Y bonito Hombre He de reconocer que es bonito Porque a la hora de ir investigando Y viendo que sí Estampado Y conociendo gente Y demás Es entretenido y bonito Pues la verdad es que sí Y siempre Bueno Tú irás adquiriendo experiencia Con el tiempo Y al final Esto es un oficio precioso A la gente que nos gusta La costura Y el mundo de las telas Nos entusiasma Ver que en Cádiz Pues existen locales Como estos Que mantienen esta tradición Que esto no muere nunca Y además Hay mucha demanda Sí En principio sí Hay mucha gente Que se está aficionando Hay mucha gente joven Hay mucha gente joven En Cádiz Que son auténticas Maravillas de la costura Que son profesionales Y que están tirando para adelante Y con ellos mismos Pues nosotros también Vamos descubriendo Yo por lo menos ¿Sabes? Me van enseñando Y la verdad que sí Que hay gente en Cádiz Que está muy preparada Para la costura Pues ojalá haya mucha más Y os compren Todas las telas del mundo Carlos muchas gracias Venga pues muchísimas gracias Y mucha suerte Muchísimas gracias Y nada Aquí estamos En Callejona de Cardoso Número 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!